Son miembros de una comunidad indígena que se autodenomina ancestral y que llegó hasta el sector de la Tocya en Guangopolo y allí se tomaron una hectárea de terreno que aseguran les pertenece, cortaron una parte del bosque y se disponen a construir. Sin embargo, quienes viven en estas tierras, que también dicen ser los dueños y aseguran que los terrenos son herencia de sus abuelos, claman por ayuda a las autoridades para terminar con este problema. Nosotros hemos sido invadidos, caballeros, y yo hago un llamado a las autoridades para que se haga respetar una propiedad privada. Esta propiedad privada tiene muchos años atrás, tenemos escrituras. Nosotros solo pedimos el llamado a la ley, a la justicia, porque hemos sido invadidos. Se destruyó nuestro bosque, bosque de eucaliptos que teníamos ahí, y no solo esto, pues ha invadido nuestra privacidad. La familia Ruiz ha vivido con esta situación por más de cuatro años y su único deseo es poder vivir tranquilos en su terreno, que fue comprado hace más de cuatro décadas. Uno de nuestros equipos intentó obtener la versión de la denominada comunidad ancestral, sin embargo, la policía tuvo que intervenir ante la agresividad de estas personas. En Quito, con cámaras de Marcelo Yasha, Angie Torres, 24 horas.